muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario maker 2 y hoy vamos a jugar niveles de los que me he recomendado vosotros que muchísimas gracias por todo lo que mandáis que hay niveles súper chulos siempre como los que jugamos el otro día de cajer o yo que se que me he mandado un montón de niveles que mola un montón así que nada ya sabéis que ahí abajo habrá salido un cartelito mientras yo estaba charlando de cómo podéis mandar vuestros propios niveles o vuestras recomendaciones y así por la juego un poquito de vez en cuando vale entre nivel nivel no sé si han puesto un nivel de ninji estoy haciendo esto muy rápido porque igual entró aquí a jugar y de repente han puesto un nivel de ninji que ya esta semana debería tocar pero creo que suelen ponerlo los martes pero creo que esta semana toca la semana debería tocar un contra los ninji porque creo que la anterior no hubo que la efectivamente la anterior no hubo y la anterior si siempre cada dos semanas vale así que está ahora que mira el lobo es que tío lo de los sellos nos vamos a llevar aquí tres vidas para conseguir o sea imaginado sea el 6 dos semanas vale sea esto que esta semana dentro de otras dos el 7 dentro de otras dos el 8 dentro de otras dos el 9 dentro de otras dos el 10 dentro de otras dos el 11 es como tío para cuando consiga todos estos trajes yo creo que ha salido el mario maker 3 fíjate lo que te digo sabes pero bueno nada vamos a darle caña a los niveles que me habéis recomendado uuuh que es esto angry coins enfadadas que narices que esta locura tío no no sé qué más pone al poner algo de la ve pero pero no sé qué es porque está en en japonés entonces no tengo ni papa tío de gama de personaje últimamente siempre estoy con con vamos a hacer un momentito que siempre estoy con a ver que me gusta jugar con el todo esto es como que le gusta jugar con louis y siempre juega con luigi pero sé que algunos picáis porque hay veces que juego con con otros personajes mira con toda vez que es la que menos jugó a todo por saco sé que hay mucho que eso que me lo ponen en plan ahí no juegue siempre con el todo pero es que a mí me gusta tío me mola jugar con el todo pam 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 las monedas se han enfadado porque las hemos tirado vacío entonces ahora no van a querer nada con nosotros están súper enfadadas ahora mismo en plan de deja de tirarnos jajaja pero que quiero el checkpoint primero por si acaso por un segundo pensé que no se caían me queda como que está pasando aquí jajaja mira las monedas se enfadar ahí con él con la benincha tío que bueno chaval que pasa ahora wow wow la moneda sacándonos cosas que chungos vale me tengo que esconder aquí no jajaja jajaja que guapo esto tío o sea ahí no llego no ah vale 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 mira hay una que me ayuda y todo hay una que me ayuda que maja jajaja Wow Vale, 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 por aquí, por aquí Espero que no entren Vale, ¿qué pasa aquí? ¡Qué guapo está este nivel, tío! Pero qué guapo de verdad, ¿eh? Vale, fegote y... Vale, bien, 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 bien ¡Qué guapo, tío! Está súper chulo ¡Ping! Vale Y por aquí, ¿cómo paso? Ah, vale, vale, bien, 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 bien Está todo rayado, tío Digo, por aquí no puedo pasar de ninguna manera Sí, pero iba a caer algo Vale, vale, está ahí el Spike con las bolitas de las narices Spike, no me preocupas En el Mario 3 eres mucho peor ¿Sabes qué pasa? Que después de jugar en el Mario 3 Cuando veo los enemigos del Mario Maker Me resultan como muy fáciles, ¿sabes? Como muy... Bueno, que tampoco que antes fueran súper complicados Pero es como, madre mía Al lado de los del Mario 3 sois un paseíto Que, por cierto, me hace mucha gracia Y tenéis razón lo que decís Y es que muchos me poníais No entiendo cómo en el Mario 3 Y esto es verdad, es cierto, ¿eh? No entiendo cómo en el Mario 3 Todos los enemigos son súper chungos O sea, no súper chungos de Dark Souls, ¿vale? Pero que son más perretes, ¿vale? Pero luego llegas a los jefes Y están súper tirados, tío Te los haces con la gorra Y es verdad, tío Es que no me ha tocado ni un jefe En todo lo que llevo de juego Bueno, a ver, tocarme, sí ¿Por qué pintas tan mal? Va un champiñón de esos chungos Olo, olo, olo Es verdad, las bolas están De noche te perseguían, tío No me acordaba Hostia, no quiero que me pille la La esta, tío Bueno, me voy, me voy, me voy Que me va a matar aquí con la tontería y todo ¿Ya se ha relajado? Parece que sí, ¿no? Que está ahí como ya Ya calmándose un poquito Pero ahora vamos a volver a liársela ¿Lo salvamos? Sí Esto es como dos finales Si os fijáis, o sea Acabo de hacer la de La de salvarlos A las monedas Pero podríamos haber hecho lo otro Podríamos haber hecho esto de aquí De matarlos, tío Podríamos mirar el final A ver distinto Igual lo miramos Igual hacemos los dos caminos, tío A tomar por saco Tirir, tirir, tirir Me parece a mí que no los vamos a salvar del todo Bueno, sí, pues aquí no caen al vacío Vale Oh, si hubiéramos tenido aquí el fuego Podríamos haber pasado por otro lado, tío Qué rabia Y aquí el final Vale, vale, vale Ahora me entran ganas de ver el otro final Tío, ¿lo vemos o qué? Venga, vamos a verlo Vale, 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 vale Vamos a ir Vamos a ir a por las moneditas Venga, tal vez que no llegabas A ver qué pasa con el final chungo Tien, tien, tien Vale, vale, vale Por aquí no podemos pasar Vale, a ver qué hay en la tubería Tiene que haber algo Guapo, tío Hay en plan súper enfadados o algo Oh Tien, se ha vuelto todo como súper chungo ¿Sabes? Tien, tien, tien A ver qué me espera Tiene que ver que te mataran o algo No, simplemente la se ha enfadado o no Y ya está Vale, a ver ¡Ah, te matan! Ja, 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 ja Te quedas en la cinta comiendo champiñones podridos toda la vida ¡Qué guapo, tío! Ja, ja, ja Vale, ya es que ya se lo había dado antes, ¿vale? ¡Qué bueno! Oye, está muy súper guay este nivel, ¿eh? Vamos a por otro Bueno, bueno, bueno Nivelitos de Animal Crossing Y mira Hemos hecho un nivel que era De este, de las monedas Y justo tenemos ahí al Tornuk Con el saquito de monedas En plan de Págame Págame, maldita sea Ja, ja, ja Ya queda poquito, ¿eh? Ya queda muy, muy poquito Para que el Tornuk nos pida La hipoteca, tú En plan de Me debes no sé cuánta pasta Por la tiendecita asquerosa Que te he puesto aquí Que vale 20 euros en el de Carlón, ¿sabes? Venga, a ver, a ver, a ver El Tornuk ahí Cómo molaba, tío Era el Tornuk, ¿no? Lo que habéis Espera, espera, espera Es que no me fío si era el Tornuk O era el Totaqueque, tío Era el Tornuk, ¿no? Sí, el Tornuk, ¿no? Tiene pinta Vamos, con los colorcitos Eso tiene que ser, vaya Tiene que ser por narices A ver Ja, ja, ja Bienvenido a casa, dice Vale, ¿este qué hice? ¡Money! Vale, este es el El Tornuk Ahí en plan de Dame pasta Dame pasta Ja, ja, ja ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guay esto, tío! Estas son las vallitas, ¿no? Ja, ja, ja Bueno, las frutas más bien Para conseguir dinero y esas cosas ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, 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 vale Tengo que hacer que pillen por aquí Venid, venid Venid, venid Venga Ja, 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 ja ¡Qué bueno esto, tío! Son como si fueran las cositas Que va haciendo en Animal Crossing De normal Para conseguir las vallas Pero no se puede Echar ante vallas Con lo de la comida, tío ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, 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 ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¿Esto qué es? ¿Pescando? Vale, va a ser el último Lo veo Pues no, no era el último Pero ahí, ahí, eh No era el último Pero ahí, ahí Era el penúltimo, tío ¡Good job! Ja, 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 ja ¡Qué gracia, tío! Vale, vale Ya sepa que está el este Este así Vale, esto solo es para que suelten Florecitas Y nos podemos ir por aquí Vale, 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 vale Para esto ya tanto fuego Vale, voy a ponerlo en la casita, ¿no? Venga, cha-chan ¡Qué gracia, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Con la musiquita y todo, tío ¡Qué chulo! Está súper guapo, tío Me encantan estos niveles Que son Parte jugable y parte musical Porque tiene la gracia De que te metes lo de la musiquita De por medio Que para ambientar Siempre está muy bien Pero aparte Tienes tus partes jugables Que no sea quedarte parado así En plan de Bueno, puedes escuchar la música De hecho, me gustó muchísimo El decaje Este último que jugamos Del combate Contra la planta loca La floresta loca Porque me molaba un montón Escuchar la música Mientras te estabas Metiendo contra el jefe Era como ¡Hostia! Así sí O sea, que estés haciendo cosas Y son la música de fondo Y demás Es súper chulo, tío Pero me ha molado mucho Este, tío ¿Ves? Free picking Pescando Insert catching No sé lo que es exactamente ¡Qué guay, tío! Y buceando ¡Qué guay, tío! Me ha molado muchísimo, ¿eh? Te da súper acceso Porque es eso Es las cosas que haces En el Animal Crossing Pues para conseguir vallas Y pagarle al usurero Del tornuk Que bueno, debo decir Que tornuk no me cae mal Muchas veces me quejo de él Y le llamamos muchas veces Que si un usurero Que si tal, que si cual Pero Como usurero es bastante majo, tío Nunca nos mete prisa Ni nada así O sea, le puedes dar El dinero cuando quieras Así que no está mal ¿Sabes? No está mal No te manda sicarios A por el dinero Ni nada así ¡Ja, ja, ja! Vamos con otros, chicos Madre mía Hoy Todo dinero Mario saquea el banco Dice ¡Ja, ja, ja! Pues saquea el banco Y llévate un montón de monedas En japonés No sé si pondrá lo mismo Pero bueno, lo que pone ahí ¡Wow! Tiene un montón de medallitas, ¿eh? Pire un montón Un chaval ¿Cuánta gente ha jugado a esto? ¡Wow! 83.000 personas, ¿sabes? Venga, vamos a darle A ver qué tal Se la ha hecho la mitad, ¿eh? Se la ha hecho la mitad Así que es muy complicado No será Vale, vale Tampoco, o sea De la mitad Sí, bueno Normalmente cuando pasan del 30% Son de ser niveles Facilitos Vale, el banco Entramos por aquí No, no podemos entrar por el otro lado De momento Vale, ¿qué pasa? ¡Mira el tornuk! El tornuk El tornuk es el que tiene Vamos a robar el tornuk, tío Vamos a robar el banco de la isla, tú Pan, pan, pan Tuadette Eres mala, ¿eh? Madre mía Te saco un día tuadette Y te dedicas a trolear a las monedas A robar en el banco La leche tuadette La leche le acabamos de robar a la tornuk La he visto el altopete ese, ¿eh? Antes el tornuk era el altopete Así que ahora también tiene que serlo Vale, entramos en la puerta 1, ¿no? Básicamente pues necesito La llave, vaya Vale Bien, 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 bien Tenemos que saltar aquí la seguridad Vale, bien ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay! Vale, tenemos una de las moneditas Vamos a por la otra Bien, 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 bien El Koopa va con nosotros El Koopa es nuestro artificiero Nos pone ahí las bombas Para que podamos pasar a los sitios super chungos Vamos a robar, vamos a robar Devuélveme las vallas Maldito usurero del tornuk Le estamos quitando al tornuk el dinero, tío O sea, le hemos pagado a toda la casa Y le hemos reventado Y ahora nos llevamos el dinero Para hacer obras sociales, hombre Para hacer... ¡Oh, oh, oh! ¡Nos ha pillado! ¡Nos ha pillado! ¡Canela viene a por nosotros! Bueno, más bien son los hijos de Tortimer O algo así Porque... Es Tortimer y algún hijo suyo O nieto más bien, más que hijo Socorro Tortimer No me vas a pillar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Oh! Hay como distintos caminitos, ¿no? ¡Y todas las monedas! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Está super chulo, ¿eh? Me ha parecido super gracioso este nivel, tío Por... Por todo el tema de los robar al banco Justo... Ha dado la casualidad que hemos jugado antes El de Animal Crossing Y salía el topete Salía el Monty como si fuera... Tornuk Y entonces aquí hemos entrado Y es como que le hemos robado a Tornuk No se me ha parecido guay Es como... Ha sido como que así como que Si lo hemos jugado juntos Como si formara parte de la misma historia, tío Me ha parecido gracioso, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Es como, mira, nos hemos... O sea... Hemos empezado con Toadette Que se ha quedado sin dinero Porque las monedas se han enfadado con ella Luego se ha ido a empezar una nueva vida a la isla Pero Tornuk le ha pedido dinero Ella ha conseguido dinero Le ha pagado Tornuk por la casa Pero no estaba satisfecha Ella quería toda su riqueza Así que... Ha ido a robarle a Tornuk Para conseguir lo que le había pagado No se está gracioso, tío Lo voy a dejar por aquí Sé que el vídeo se va a quedar un poquito más corto de normal Pero ha quedado tan redondo los tres niveles Que no quiero meter yo que sea un nivel Que no tenga nada que ver Y que de raro, tío Me ha gustado muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!